Se trata de un texto de filosofía política, el título es Deliberación o Dependencia, Ambiente, Licencia Social y Democracia Deliberativa. Es un trabajo que intenta mostrar cómo el reclamo surgido de las luchas socioambientales en la Argentina, la idea de licencia social, que por ahí la gente más vinculada con las cuestiones ambientales maneja ese concepto, pero mucha otra gente no lo conoce, de qué manera ese concepto entronca con una propuesta académica que desde hace alrededor de 40 años viene ganando consenso en el mundo de la discusión filosófica, muy lejos de la discusión social, pero que se encuentra con esta noción en los conflictos ambientales, que son cada vez más frecuentes, cada vez más persistentes y que no van, sostengo yo, que no van a pasar de moda, digamos, que son una problemática que ha venido a instalarse en el mundo contemporáneo y que genera un cambio de conciencia. La problemática de lo ambiental abre de este modo una posibilidad de mejoramiento de nuestras democracias realmente existentes, porque el principio básico que plantea la licencia social y que coincide con ese planteo filosófico de la democracia deliberativa, es que no se puede resolver los problemas ambientales sin la participación en la toma de decisiones de quienes van a ser afectados por un emprendimiento o por una política pública que compromete la cuestión ambiental. Eso es un poco lo que sostiene mi trabajo, tratando de mostrar los antecedentes jurídicos que ya existen en la legislación y con un anexo en el que resumo las situaciones vividas en tres casos concretos de nuestro país, dos de ellos en el sur, en los tres casos se trata de localidades pequeñas, el primero es Esquel en el año 2003, el segundo es Loncopue en el año 2012, y el tercero es Pueblo Belgrano, este pequeño municipio desprendido de Gualuechu en el que existe, único caso en el país, una ordenanza de licencia social precisamente que se puso en práctica en el año 2012. El trabajo intenta mostrar que es posible y que ya hay abundante legislación que lo permite mejorar nuestra democracia aprovechando la oportunidad que paradójicamente presentan los problemas socioambientales. Mi trabajo avanza tratando de mostrar todas las posibilidades que se abren, porque lo que ocurre con este criterio de licencia social es que resulta altamente perturbador, tanto para los sectores más conservadores que no están de acuerdo con que la población, con su pueblo, delibere o gobierne, sino a través de sus representantes, como para sectores progresistas o revolucionarios que consideran que la licencia social es apenas una forma de que las empresas se aseguren no tener conflicto en las comunidades en las que se instalan. Precisamente esa brecha interesantísima es la que yo trato de mostrar en el libro, pero no tengo dudas, Hugo, de que el planteo de la problemática ambiental necesariamente pone en crisis no solamente nuestra concepción de democracia, sino sobre todo los límites de este sistema económico al que llamamos capitalismo, en el sentido de obligar a explorar hasta qué punto es compatible una noción robusta de democracia con un sistema económico como es el capitalista que privilegia la competencia por sobre la cooperación. Algunos de estos tópicos están en el libro sin pretender dar una respuesta definitiva, porque como decía Pablo Freire, no hay ni preguntas tontas ni respuestas definitivas, pero sí proponiendo una aproximación al problema que apunta a la convicción profunda de que los seres humanos podemos ir modificando y mejorando nuestra forma de convivencia si nos basamos en esa bisagra que es en la historia de la humanidad, la perspectiva de los derechos humanos, que realmente cambia nuestra visualización de la democracia, de las relaciones sociales, de la vigencia de valores como la libertad y la igualdad, y en donde la cuestión ambiental aparece como el lugar donde más claro se ve la doble dimensión del problema. Por un lado, la forma en la que nuestra acción individual puede repercutir en el problema colectivo y por el otro lado, la convicción profunda de que los intereses individuales no pueden prevalecer por sobre los intereses comunitarios. Un poco de todo esto es lo que se trata de mostrar en el libro, serán quienes lo lean los que juzguen si eficazmente o no, para mí es una muy grande satisfacción el hecho de que un filósofo como Roberto Gargarela se haya visto motivado a prologarlo y a recomendar la edición de este libro. Y bueno, creo yo que es una semilla con la intención de que se vaya conociendo cómo confluyen en la problemática socioambiental estas dos cuestiones que estoy profundamente convencido nos permitirían tener una democracia mejor. Gracias por ver el video.